Cuatro colombianos, dos hombres y dos mujeres, fueron capturados en la población de San Martín de la Vega, al sur de Madrid, España, en un laboratorio de producción de cocaína ubicado en una zona inhóspita y boscosa. Los acusados, según la policía española, ejercían las labores de cocineros en el proceso de producción del alcaloide. Según la estimación de las autoridades, el laboratorio tenía la capacidad de producir 700 kilos de cocaína al mes. La instalación ilegal estaba ubicada a tan solo media hora de la capital española. Las autoridades ibéricas se sorprendieron además por el método que tenían los narcotraficantes para hacer prácticamente indetectable la droga, mediante su mezcla con arcilla roja. En lo corrido de marzo, cerca de 70 colombianos han sido detenidos en España por delitos relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.